La multiplicación de la fuerza es otra de las capacidades con que cuenta el Comando Aéreo de Transporte Militar Catam. Mi General, ¿de qué se trata el multiplicar la fuerza? Bueno, esta función es muy importante en el Comando Aéreo de Transporte Militar. Contamos con dos aeronaves tanqueras que nos dan la posibilidad de reabastecer nuestras aeronaves en vuelo para aumentar la capacidad del rango y así poder cumplir mejor nuestra misión. Bueno, somos parte de este grupo selecto a nivel mundial que podemos contar con esta capacidad para poder mejorar nuestras operaciones y para poder salvaguardar el territorio nacional. Aeronaves como el Boeing 767 Júpiter, 727 Apolo, 607 Zeus, C-130 Hércules y C-295 Casa, entre otras, se han llevado a cabo en tiempo récord importantes operaciones de transporte de tropas del Ejército y la Policía Nacional. En este momento vamos a realizar el transporte aéreo de 110 hombres de la Policía Nacional que van en el restablecimiento del orden público en la ciudad de Popayán y en el área del Cauca. Yo soy el técnico, su jefe Ricardo González Acosta, de la Fuerza Aérea Colombiana. Estoy a bordo del Boeing 767, el avión más grande con el que cuenta la institución en este momento. Es un avión que tiene la capacidad de transportar 205 personas sentadas. Podemos transportar en caso de una emergencia que tenga el país 270 hombres armados y equipados. También es un avión que tiene la capacidad con sus tres bodegas de carga, las dos bodegas de abajo e inferiores o la bodega superior que tenemos acá arriba donde podemos transportar 35 toneladas de carga. Este tipo de operaciones ha permitido la ejecución de operaciones contundentes contra los grupos narcoterroristas y al margen de la ley en todo el país. Hemos transportado más de 1500 hombres en dos días y se ha transportado más de 300 toneladas en un fin de semana de carga, llevando armamento. La Fuerza Aérea Colombiana ha sido un multiplicador siempre de las capacidades, en este caso del ejército, de igual forma de las demás fuerzas militares como la Armada o la Policía Nacional. Poder apoyar la parte de la retaguardia gracias a la capacidad aérea que tiene, dar el apoyo a los cercanos que se requiere para nuestras tropas, la parte de supervivencia también y la parte de comando y control. Gracias al compromiso de los tripulantes y del personal de mantenimiento del Grupo Técnico de Catán, estas aeronaves se encuentran en su máximo alistamiento. Tenemos personal disponible 24 horas al día durante los 7 días de la semana, todo el año, básicamente para efectuar el mantenimiento programado, igualmente para el trabajo de línea de las aeronaves que llegan y que requieren ser alistadas de manera inmediata para cumplimiento de las operaciones. La importancia del mantenimiento es 100%, el mantenimiento es demasiado importante, sin el mantenimiento del avión no podemos volar. Acá nunca se para, el trabajo es constante y el alistamiento es constante de la aeronave. Básicamente nosotros tenemos un panorama y una estructura basada en los manuales técnicos emitidos por las casas fabricantes, con base en eso efectuamos una planeación y la ejecución del mantenimiento, asignado a las aeronaves que tenemos acá destinadas al comando de la tropa militar.